¡Suscríbete al canal! Las sesiones que se realizan en diferentes distritos, en diferentes barrios. Se habla de que el municipio paga hasta 95 mil bolivianos por actos. Sí, es lo que justamente nosotros, siempre marcados en lo que establece el reglamento, la ley de municipalidades y la constitución, hemos ya hecho la petición de informe escrito, que es lo que corresponde. Nosotros como concejales nos regimos en nuestro reglamento y por lo tanto el primer paso que se debe dar es justamente la petición de informe escrito. Estamos esperando la respuesta que se nos pueda proporcionar y en base a esa documentación vamos a hacer la investigación respectiva si realmente esos precios son acorde a lo que dice el mercado o si hay alguna irregularidad en los procedimientos que establecen para la contratación de dichos servicios. Hay otra cuestionante, el tema de que en estas sesiones en los barrios, en los distritos, los beneficiarios serían los vecinos o más bien partidarios. En este caso se habla de gente que reparte ticket para la presencia de los partidarios, entre otras cosas. Son rumores, se habla de estos temas. ¿Qué hay de cierto? Bueno, primero que nada tiene que conocer la población lo que, por ejemplo, ya se sabe y se conoce es que se hubiese gastado, por ejemplo, en una sesión 40.000 bolivianos, en otra sesión algo de 25.000 bolivianos. Y en una de las sesiones que yo estuve presente, por ejemplo, que se llevó a cabo en la Villa Primero de Mayo, decía la presidenta del consejo que esa sesión iba a tener de cero bolivianos de costo. O sea, no se iba a gastar ni un solo centavo. Es más, ella manifestaba que ella y las madres que viven en el lugar habían cocinado y por lo tanto iban a invitar un almuerzo, pero sin costo alguno para el municipio, para las arcas del municipio o del consejo municipal. ¿Se dio de esa manera? Imagínense, bueno, eso es lo que ha manifestado la presidenta, ¿no? Pero lo que no me parece es que, o sea, un día se gasta 40.000, otro día 20.000 y otro día no se gasta ni un solo peso. O sea, ¿cuál es el mensaje? Pareciera que el mensaje fuese de que yo, cuando yo quiero, gasto la plata que me dé la gana y cuando no quiero, soy una persona que va a tener austeridad. ¿No? Creo yo que eso es un mensaje negativo a la población. En una entrevista que se le hizo a través de un medio escrito a la arquitecta Sosa, ella mencionaba que los vecinos se merecen lo mejor, los vecinos se merecen el tema de artistas, se merecen también los juegos artificiales, se merecen un acto de acuerdo a lo que es en cada distrito. Lo que los vecinos en general claman y están pidiendo y solicitando, que tanto el Ejecutivo Municipal y el Consejo Municipal transparenten las muchas cuestionantes que está habiendo en este momento. Claro que ha habido una serie de irregularidades. Desde el primer día yo he cuestionado, por ejemplo, los supuestos acuerdos que existirían entre la UCS, Santa Cruz para Todos. Yo me gustaría que cada concejal diga y a la población de frente, ¿cuál es el acuerdo que tienen entre Santa Cruz para Todos? Porque aquí se puede evidenciar que pareciera que son unos cuantos los que trabajamos en base a nuestro reglamento y otros no les interesa. Y lo que creo yo es que debemos ser responsables con la población, los 22 concejales. Para eso hemos sido elegidos, para legislar y fiscalizar. Concejal, para finalizar, los encargados de justamente fiscalizar estas situaciones son los concejales. ¿Qué se le puede decir a Santa Cruz, que está esperando respuestas? Bueno, primero que nada que el Ejecutivo Municipal y tanto la Presidenta demuestran que ellos también están queriendo luchar contra la corrupción, contra los actos irregulares y no así molestarse, porque todo este tiempo hemos visto que más bien salen a descalificar, hasta el mismo trabajo que estamos realizando sus colegas concejales, descalifican. Nos han dicho una serie de cosas por el trabajo que estamos desempeñando. El Ejecutivo Municipal, no sé, la verdad que deja mucho que desear. Nuestro alcalde pareciera que no está enterado de muchas situaciones que están ocurriendo en el municipio y eso hace que todo el tiempo se pierda credibilidad de la población hacia el Ejecutivo Municipal, hacia el Consejo Municipal, porque no se estaría trabajando como debería ser, con el compromiso, por esa confianza que tuvo la población de emitir un voto para que nosotros les presentemos y además cuidemos los recursos del pueblo, porque la plata y el dinero que se maneja tanto en el Ejecutivo Municipal y en el Consejo Municipal es plata del pueblo y por lo tanto ellos no pueden hacer y deshacer con la plata del pueblo en lo que ellos crean conveniente. Estamos hablando con el concejal Johnny Ceballos, justamente a quien agradecemos su presencia, hablando sobre estas nuevas denuncias de presuntos sobreprecios en el tema de la organización de diferentes sesiones en distritos de la ciudad. Gracias, concejal, muy amable. Muchas gracias. Un saludo nuevamente a todos los televidentes. Perfecto. Seguimos con más en Bolivisión para usted.